Estamos hablando de Marciano Cantero, integrante o ex integrante de los Eranitos Verdes, que ha sido internado en las últimas horas en la clínica de Cuyo. Allí estamos esperando claramente un parte médico que cuente un poco cuál es la situación de Marciano. Claro, se habla de que está en un delicado estado de salud. Sí, que fue ingresado por un pequeño dolor abdominal y eso parece que trajo otras complicaciones, de las cuales no tenemos muy claro cuáles son estas complicaciones exactamente. Entiendo que ha sido intervenido quirúrgicamente en las últimas horas, pero no tenemos un parte médico oficial para saber exactamente qué es lo que está sucediendo con Marciano Cantero. Sí, su sobrina confirmó para los medios que el estado de salud de Marciano Cantero es delicado, así que vamos a esperar el parte médico y qué es lo que dicen desde esa institución en las próximas horas. Bueno, le deseamos de acá una pronta recuperación y todas las fuerzas. Se habla de un pronóstico reservado en este caso. Nos queda más que confiar en que todo va a salir bien y que se va a reponer el líder de la banda base emblemática del rock. Sin duda y que nos ha representado en gran parte del mundo. De hecho, los enanos hasta un par de años atrás eran mega estrellas en México, por ejemplo. Sigue siendo, sigue siendo. Así lo siguen siendo. Estoy viendo ahora la gira que hicieron hace muy poquito, impresionante. Todos los estadios llenos, un reconocimiento. Y en la Argentina, además el factor también de series muy importantes en el país, de novelas. Sí. Este tipo sumamente querido. Y que hoy te voy a decir algo, ahí lo vayan junto a Felipe Staiti. Y creo que ahí aparecen los hijos también de Felipe. Que también han tenido por suerte el reconocimiento acá en Mendoza, que se merecen. Sí, ¿no? Porque donde van acá en Mendoza llenan y está bien que así sea porque son emblemáticos los enanitos verdes. Perdón, los enanos han hecho giras en colectivos por todos los Estados Unidos. En varias oportunidades hicieron un tour que se llamaba el Wacha Tour y lo hicieron de manera tremendamente exitosa por todos los Estados Unidos. Y una banda que resistió el tiempo. Viste que es un clásico que en la Argentina que a las bandas que les iba bien en algún momento tenían algún lío interno y se separaban. Pero fíjate que los enanitos han resistido. No, y no solo eso, sino que nunca han quedado viejos. Nunca, nunca. Viste esto de que como centramos a las bandas en un estilo y en un momento de la historia en particular. Y como que cuando la escuchamos pensamos en ese momento. Pero los enanitos han trascendido en el tiempo. Totalmente. Y siguen sacando hit cada vez que se lo proponen y meten un hit. Sí, tal cual. Bueno, pronta recuperación, nuestro mejor deseo para Marciano Canté. Hacemos una pausa, 9.49. Ya venimos. Hasta tarde me grito un mendigo y yo sigo escarbando en la arena. Hoy no puedo luchar, hoy vuelvo a postergar.